¡Ay, ay, 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 yo orgulloso! De esta manera, el Teatro Principal de Alicante ha acogido el pregón de la Semana Santa. El acto ha comenzado con el traspaso de la bandera de la Junta Mayor a la Comandancia de la Guardia Civil. Ha sido el Coronel Jefe José Hernández Mosquera quien la ha recibido. Sí, un honor, como hemos dicho, un orgullo de presentar este año como banderados a la Guardia Civil y hacerlo en un año muy especial para nosotros, en el año en que cumplimos 175 años y ha querido la Junta Mayor de Mandades, pues, por darnos este honor, ¿no?, darnos este mérito para poder salir con los alicantinos y portar su bandera durante la Semana Santa. Uno de los momentos más esperados ha sido el pregón pronunciado por Luis del Olmo. Permitidme que desde mi condición de forasteo me una a vuestros sentimientos y comparta vuestro inagotable entusiasmo. Con este deseo quiero finalizar mi encargo de pregonero confiando en que las cofradías que este año salen en procesión impregne en el espíritu de todos aquellos que tienen el privilegio de vivir en esta ciudad nacida para el diálogo y la reflexión, para la emoción y la sensibilidad. Esta ciudad traspasada de mar, embriagada de luz, joya de levante, millonaria de emociones, esta querida ciudad de Levante que tiene la irresistible virtud de rogarle a uno el corazón. Un discurso en el que comparó las ondas hercianas con tres tipos de personas que disfrutan de esta festividad. Los agnósticos, los creyentes y aquellos que participan activamente en las hermandades y cofradías. Quiero aprovechar el tiempo que me quede libre, tengo que aprovecharlo. Es lo que estoy haciendo en este momento y es lo que he venido a hacer en Alicante, a vivir la víspera de la Semana Santa más hermosa y más profunda y más piadosa que se hace en el mundo. Una Semana Santa que incluye también a aquellos que no son creyentes. Hay que ver todo lo que genera estas fiestas. Turistas que vienen a disfrutar, como usted decía, la primavera, pero que al final, aunque uno no sea creyente, se queda encantado de toda la música, de toda su historia y todo el arte que hay detrás. A mí me gustaría, si alguno de tus oyentes es no creyente y ha sintonizado con nosotros esta noche y ha escuchado el pregón y se ha convertido, entre gomillas, se ha convertido y deja de ser creyente, deja de ser no creyente para ser creyente, entonces ya ha merecido la pena todo. Un pregón donde se destacó los aspectos singulares de la Semana de Pasión de Alicante, además del carácter alicantino y todo lo que esta tierra ofrece. Bueno, tenemos unas tallas, tenemos unos tronos y tenemos un patrimonio cultural que ya justificaría el que cualquiera, hay que tener muy poca sensibilidad para no apreciarlo. Aparte de eso, hoy el teatro principal estaba lleno a rebosar, lo cual demuestra lo importante y el peso que tiene la Semana Santa para los alicantinos. Pese a quien pese, la Semana Alicantina pesa y mucho en nuestra ciudad. Es un atractivo también para los visitantes que pueden disfrutar de una ciudad magnífica todos los días del año como es Alicante, pero especialmente engalanada para celebrar la Semana Santa. Quedan menos de 40 días para que se celebre la Semana Santa de Alicante y ya está todo preparado para que durante el periodo comprendido entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, unas 28 procesiones recorran las principales calles de la ciudad. La Semana Santa está preparada, si Dios quiere, si hace buen tiempo, todo lo demás está todo en marcha, siempre hay alguna cuestión que pueda surgir de última hora, pero está todo preparado y está todo en marcha. Las hermandades han hecho todo su trabajo, la Junta Mayor yo creo que también, así que nos faltan 40 días para poder disfrutar de una Semana Santa magnífica. De unas fiestas declaradas de interés turístico de la Comunidad Valenciana, que trabaja para conseguir ser catalogada de interés turístico nacional. Hemos retomado desde este equipo de gobierno la solicitud de la declaración de interés turístico nacional para nuestra Semana Santa. ¿Por qué? Porque consideramos que es justo, que lo merecen y además porque tenemos uno de los mayores valores en cuanto a riqueza para la ciudad y sobre todo como mejor destino, decidir que Alicante es coincidiendo con esa Semana Santa. Durante la velada, el toque musical lo ha dado la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante, que ha reestrenado marchas procesionales, originales de los hermanos Luis y José Torregrosa y de Pablo Olivas.